Música 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 Cuadra y miramos cuadra paso menos la secretaria secretaria cuadra 7 al 11 a a y a 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 i a a a a a a No, no, no. No estoy, eh. No estoy. No estoy, eh. No estoy. No, no. No estoy. No, no. No, no. No estoy. No estoy. Eh, perdita. No, 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 no. Cuál la peña. Levanten la peña. Cuál la peña. Cuál la peña. No se la detenga. Levanten la peña. Cuál la peña. Vamos a. Vamos. Vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Gárale para arriba! ¡Vámonos! 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 Resistencia americana, de lo fino lo mejor Ala sana y con su fierro en forma de corazón Y aunque era una yegua cara, muy barata se vendió Porque con todos sus sueños, la yegua jamás corrió Decían que estaba embrujada, por no dar ni una carrera Pero con su nuevo dueño, jugó y ganó la primera Se escuchó gritar a tavo, el de cuadra nueva era Ya se te acabó el embrujo, vas para arriba mi hechicera Del ranchito del Pichahue, su dueño es originario Su nombre es Alfredo Ruiz y radica en Colorado Vino a conocer su yegua y a Tavito su encargado Que nomás por celular, la amistad habían formado Dos triunfos en quince días, la yegua les regaló Perdió la cuarta carrera, por descalificación Causa de un error en puertas, ni siquiera la corrió Pero pidieron revancha y no hubo contestación Y ahí va el saludo de parte de Alfredo Ruiz Para toda la gente del Pichahue ¡Guerra! Que no sientas a la yuca, fácilmente la blanqueó Luego con la mil amores, otra carrera anotó La mil amores forzada, no le quedaba otra opción ¡Guerra!